Una vez más Tanto yo te he querido, tanto yo te he amado Siempre me despreciaste y nunca me valoraste Siempre me andas helando con una y otra No soportes el dolor, no reclamas cuando te deje Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Eres de representaciones Reinaldito Cañizaya Héctor Chile Sé mi mierda De amor Tanto yo te he querido, tanto yo te he amado Siempre me despreciaste y nunca me valoraste Siempre me andas helando con una y otra No soportes el dolor, no reclamas cuando te deje Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Estas son mis canciones inévitas Para que lo bailes Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Cuando me vayas, solito me iré Cuando me vayas, solito me iré Solo recuerdo Y hoy llevarme Y hoy llevarme Y nos vamos Por Napa, Oruro, Chabamba Y Santa Cruz de los cielos Sentimiento ¡Tiempo!